Real complicado, pero el servicio en sí, no... Saca muy bien, es un gran sacador, pero... Como Carlos, no, ninguno. Señores, un poquito. Lo siento, tengo... No puedo seguir. ¿Me puedes llamar al fisio, por favor? No. Donenhez y, por favor. Un saludo. No. No. I do not. No. 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 Ok. I don't know, I don't know, I don't know. No. No. Gracias. Gracias. Gracias.